Hola vitaminas, bienvenidos un día más a mi canal Vitamina Lu, yo soy Lu y como pudieron ver el día de hoy les traigo mi opinión personal sobre un libro del cual estoy sumamente enamorada, en verdad no lo supero, es ¡ay! Se está volviendo definitivamente de mis libros favoritos, así como llegó la saga de las clínicas lunares, así como llegó el libro de los héroes, está llegando esta historia para quedarse en mi corazón, se está volviendo de mis libros favoritos. Y pues como ya pudieron ustedes ver en el título del video, estoy hablando de La Tierra de las Historias parte 2, el regreso de la hechicera, y es que la verdad con el primer libro yo también leé muchísimo, ya saben yo tengo la reseña aquí en el canal por si quieren ir a verla, darse una idea más o menos de qué va, Pero con este libro en verdad reafirme cuánto me gusta esta historia, estos personajes, este autor, en verdad que le da vida a todo, o sea yo pangirleo demasiado cada que veo a nuestros personajes de los cuentos de hadas interactuando con nuestros protagonistas, en verdad es algo súper intenso para mí, vean, o sea, en serio, quiero mucho estos libros Y déjenme decirles que justo cuando terminé, este no me pude ni siquiera esperar, y me compré el ebook en inglés, o sea, en verdad estoy muy traumada con estos libros, y apenas lo empecé, no sé cómo me voy a ir, capaz que el tiempo lo abandono, porque ustedes saben que empiezo un libro en inglés, leo poquito y lo abandono, siempre me pasa lo mismo, pero es que en verdad hay una necesidad así de, quiero saber qué va a pasar Y bueno, ya, superarlo mi fanquismo intenso, les recuerdo un poquito de que va a la tierra de las historias en el hechizo de los deseos, nos cuenta la historia de Connor y de Alex, unos mechizos que viven normalmente en una ciudad normal en Estados Unidos, y resulta que un día, gracias a un libro que les regala su abuela, entran a la... A la tierra de las historias, perdón, se me acuerdo bien Entran a la tierra de las historias, y aquí es un mundo de fantasía, o sea, es exactamente el mundo de los cuentos de hadas O sea, vemos a los gemelos atravesar aventuras en el castillo de la Cenicienta, en la torre de Rapunzel Vemos a Blancanieves, vemos a Jack, el de los chicharos mágicos, vemos... o sea, vemos a todo el mundo, en serio, a la reina malvada A un sinfín de personajes de cuentos clásicos que conocemos, bueno, aquí salen... bueno, aquí en este también, y en el de la tierra de las historias Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, en este libro, Alex y Connor vuelven a este mundo, a la tierra de las historias Y resulta que una super hechicera que te recontra, malísima hechicera vuelve y quiere apoderarse de la tierra de las historias Y quiere apoderarse del otro mundo, o sea, nuestro mundo Está muy, muy, muy mal esta hechicera, es súper mala Las hadas ya no pueden contra ella porque cada día es mía, se vuelve mucho más, más y más poderosa Entonces, pues los gemelos entran en acción y quieren intentar salvar ambos mundos No les puedo contar más, obviamente, porque si no se los arruino, no tiene caso que sepan más Solamente con eso... es más, les voy a dar otra cosa que va a hacer que ustedes quieran leerlo Los compañeros de viaje de Alex y de Connor son La reina roja, que es Caperucita Roja, que es una súper princesa, o sea... ¿Se acuerdan de la niñita rosa de la leyenda de mi abuela? Bueno, por aquí les voy a dejar un clip ¿Han de cuenta algo así? Es Caperucita Roja Bueno, van el viaje con Caperucita Roja, con Rani, que es un hombre rana Que en realidad es un príncipe con un hechizo para poder ayudar a las hadas Este viaja con Jack, el de los chichanos mágicos Viaja con Ricitos de Oro Y viaja con un pequeño lobito que se llama Claudino Y bueno, van a emprender una aventura por todos los reinos Para poder salvar a la tierra de las historias y al otro mundo No les puedo decir más, en verdad Hasta ahí déjenlo, no quieren saber más, se los juro O sea, vean Ya está, le borré lo plateadito de aquí donde no lo soltaba Es un libro que a mí me ha encantado, ya lo dije Se está volviendo de mis favoritos definitivamente Ya quiero leer el tercer libro, ya lo empecé a leer No sé si lo voy a terminar porque ya saben que me aburro bien rápido leyendo en inglés Pero estoy tan entusiasmada con la historia que a lo mejor lo leo Si no me voy a esperar a que salga en español, de cualquier forma Es obvio que les voy a traer la reseña del tercer libro Sí o sí, prepárense porque libro que yo amo Libro que les tengo que traer en su reseña o su opinión o como le quieran llamar Pero bueno, eso es todo lo que yo quería contarles sobre este libro En verdad me gusta muchísimo y tenéis la oportunidad de leerlo Si son niños, si son jóvenes, adultos, grandes, lo que sea Créanme que van a disfrutar mucho esta historia Este autor me está sorprendiendo increíblemente Y pues esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden pasarse por mi Twitter, por mi Instagram y por mi blog Se los dejo en la cajita de descripción Y pues nada, cuídense mucho Yo les mando un beso Y nos vemos en el próximo video Bye